¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Parifut. Una vez más, los saluda su amigo Tavo. Tenemos otra videoreacción. Partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2023. Pumas recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara, donde las Chivas ganan 1 por 0 en el global. Vamos a ver quién es el tercer semifinalista. Pumas necesita ganar el partido sí o sí. ¡Arranca el partido! ¡Arranca el partido! ¡Dale Pumas! ¡Dale! Vamos a ver qué equipo se mete a las semifinales del fútbol mexicano. Si los Pumas hacen valer su localía aquí en Ciudad Universitaria, o si las Chivas salen a dar un excelente partido como lo hicieron en Guadalajara. Todos los balones los gana Chivas en el medio campo. Todos los rebotes. Otra vez Chivas presionando. Llegamos al minuto 10, 0 por 0. ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos Chino! ¡Dale Chino! ¡Vamos! ¡Vamos Chinito! ¡Querían al chino! ¡Ahí está el chino! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Feliz cumpleaños chino! ¡Feliz cumpleaños chino! ¡Feliz cumpleaños chino Huerta! ¡Y a quién se la ganaste chino! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Rehecho en CEU papá! ¡Rehecho en CEU! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos! ¡A quién se la ganaste! ¡Al pollo Briseño! ¡Así lo hace! ¡Un centro magistrado de Chinos adelanta su marca! ¡Dale Pumas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Pumas! ¡Dale! 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 Los primeros minutos fueron de Chivas. Los primeros minutos sin duda Chivas presione y presione y presione en lo más fuerte que tienen. En el medio campo ganando todos los rebotes. Una jugada, un descuido, un buen centro de Robert Ergas. Le ponemos la palomita al Turco Mohamed. Porque ahí está el primer centro de Robert Ergas. Y el chino Huerta bien anticipando al Pollo Briseño el día de su cumpleaños número 23. El chino hace gol. ¡Rehecho en CEU! ¡Chino Huerta! ¡Vamos! ¡Esto aún no termina! ¡Esto aún no termina! ¡Así que mucho cuidado! ¡Mucho cuidado con las Chivas! ¡Porque son peligrosas! ¡Son peligrosas las Chivas! ¡Otra vez Pumas! ¡Centro! ¡Métela! ¡Métela Robert! ¡Eh! ¡Penalty! 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 ¡Vamos! ¡Penalty! ¡Clarísimo! ¡De Alan Oso! ¡Clarísimo! 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 ¡Y le quitan el gol al chino Huerta! ¡Se lo dan al Pollo Briseño como autogol! ¡No importa! ¡No importa! ¡Anótenselo al Pollo Briseño! ¡A ver! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡Penal! ¡Clarísimo! ¡Lo va a tirar el chino papá! ¡Ay! ¡Lo va a tirar el chino Huerta! ¡Confiamos en ti Chino! ¡Confiamos en ti Chino! ¡No puedes perder la cabeza de esa forma! ¡Y se viene! ¡Pero sabes quién lo va a cobrar! ¡El chino Huerta! ¡Te acuerdas del partido! ¡Confiamos en ti Chino! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calmado! ¡Has hecho muchos goles de penal! ¡En este torneo! ¡Aquí con Pumas! ¡Y el Huacho Jiménez! ¡Haciendo lo suyo! ¡Se quita los guantes! ¡Toma agua! ¡Queriéndole meter presión al chino! ¡Bueno! ¡Es lo que hacen todos los porteros! ¡Futa! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡No quiero ver! ¡Ahí tenemos al Huacho! ¡Moviendo! ¡Prepara el chino! ¡Hazlo chinito por favor! ¡Atención! ¡Toma licencia el chino! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Fair! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Se lo quitaron el primero! ¡Se lo quitaron! ¡El primero! ¡Para dárselo al pollo briseño! ¡Ahí está el chino! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños chino! ¡Perdón mamá! ¡Papá! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Ustedes son chivistas! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Aquí cuando toma la pelota se perfila y de repente... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora Chivas necesita dos goles! ¡Qué bien tirado! ¡Qué bien tirado! ¡Soy honesto! ¡Tenía nervios! ¡Tenía nervios! ¡Por lo que vimos en la selección! ¡Pero qué sangre fría del chino! ¡Y cómo lo festeja! ¡Ahí está el ajedrecista! Yo le puse el ajedrecista al turco Mohamed porque el turco mueve sus piezas como en el ajedrez sacó a del prete y metió a Robert Ergas por la banda izquierda ¿Por qué? Para mover al chino más al centro como segundo punta con el Toro Fernández y todavía tener la opción a Dineno en la banca Robert Ergas ya puso un centro para el primer gol y Robert Ergas se lleva a Alan Mosso ¡Facilito! ¡Facilito! Y le comete un penal Alan Mosso muy inocente Bueno, hasta ahorita Pumas y el turco Mohamed ganando la partida pero esto no se acaba hasta que pite el árbitro Se acaba el primer tiempo Pumas 2 Chivas 0 Aquí comienza la segunda parte de este partido Otra vez Vega llevándose a todos ¡Ay! Sacó disparo que va por afuera de la portería Otro cambio de Chivas se va a Marín lesionado y entra Padilla Siempre es lamentable que un jugador de cualquier equipo se vaya lesionado ¡Dos contra uno! ¡Toto! ¡Dos contra uno! ¡Acábalo, Toro! ¡Acábalo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡El Toro Fernández! ¡Gol del Toro Fernández! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Y para mí se acaba la serie! ¡Para mí se acaba la serie! ¡Chivas necesita tres goles! ¡Y que Pumas no meta! ¡Para conseguir tres goles Chivas! ¡Hay que volcarse totalmente! ¡Es momento de mandar a Dineno y a Delprete! ¡Hacer cambios en el medio campo! ¡Molina! ¡Para que se pueda meter como otro central también! En el mejor momento llegó este gol del Toro Fernández ¡En el mejor momento! ¿Por qué? Porque Chivas apretaba Chivas encimaba Mandaba centros Estaban ganando todos los duelos por las bandas ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si mi corazón azul y mi piel dorada siempre te quedré! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si mi corazón azul y mi piel dorada siempre te quedré! Todos mis festejos Todos son de alegría Y son para los Pumas Para que no piensen que me burlo de la afición rojiblanca de los chivarmanos Que hay muchos, muchos que me siguen y yo se los agradezco Mis papás son chivarmanos Por eso digo papá, mamá Perdón, perdón Pero es mi equipo Es mi equipo Y ahí está el final El final Y los Pumas están en la semifinal del fútbol mexicano ¡Vamos! 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 Pues se termina este partido Una serie muy reñida entre Pumas y Chivas Que jugaron tres partidos Jornada de 17 La última jornada Donde Pumas ganó Y por eso terminaron cerrando la llave aquí En Ciudad Universitaria Se jugó en Guadalajara Donde Chivas fue mucho mejor que Pumas Y ahora en el de vuelta Pumas prácticamente aplastó a las Chivas Para mí Las Chivas solo existieron los primeros 10 minutos Tuvo llegadas Salió a proponer el Guadalajara A preocupar Pero después de ahí De los 10 minutos No existió más el Guadalajara ¿Qué piensan ustedes de este partido? ¿Qué piensan de todo lo que pasó con el Guadalajara? Con el técnico Paunovic ¿Qué piensan la afición de los Pumas? De este partido que acaban de dar los universitarios Déjenmelo saber todo en los comentarios Que a mí me gusta leer su opinión Yo los leo Yo les respondo Y comentamos diferentes opiniones Si ustedes llegaron hasta esta parte del video Me quito el sombrero con ustedes Y muchas gracias Los invito a que se sumen a esta comunidad de ParryFood Donde subimos videos de muchos equipos de fútbol Y a los que ya están suscritos Y ya forman parte de la comunidad de ParryFood Se les agradece Se les agradece Y también les agradecería Que me dejen su like Que me dejen su like Que me regalen su like Si es que les gustan las video reacciones Si es que les gustan mis locuras Mis festejos Y a veces también Cómo sufro las derrotas de los Pumas Pues sin más que decir Mis amigos cuídense Les mando un abrazo Abajo en la descripción Siempre les dejo mis redes sociales Me encuentran en Instagram Facebook Ex Tik Tok Y sobre todo aquí en Youtube Como Arroba ParryFood Arroba ParryFood Espero todo su apoyo Cuento con ustedes Para que sigamos creciendo Les agradezco una vez más Por todo Y por haber llegado Hasta esta parte del video Muchas gracias Cuídense Nos vemos para la próxima Pumas 3 Chivas 0 Los Pumas Están en la semifinal Y esperan rival Del ganador de Tigres Contra Puebla Que va a jugar en estos momentos Wey Ponle al Youtube Hay nuevo video Vámonos